Necesitamos recordarle que la ordenanza de pirotecnia se modificó en septiembre del año pasado. Entonces, a partir de esto, tenemos por ahí nuevas pautas para ir manejándonos y tratar de trabajar en forma segura. Uno de los puntos más importantes que se modificó es que no se pueden habilitar locales con venta de pirotecnia que dicten menos de 50 metros uno del otro. Por eso le recuerdo a los comerciantes que es importante que vengan a inscribirse con tiempo. Si bien la ordenanza lo solicita antes de noviembre, estamos ya trabajando. Es un punto a tener muy en cuenta para después evitar inconvenientes entre un local y otro, o sea, entre los comerciantes más que todo. Después lo que refiere al tema de la seguridad, seguimos con lo mismo. Todos los locales deben contar con la medida de seguridad, extintores, salidas de emergencia, cartelería, luces de emergencia, el sistema eléctrico, o sea, la buena instalación del sistema eléctrico es muy importante. La disposición de todos los elementos de pirotecnia dentro del local o en los depósitos. Otro de los requisitos que estamos solicitando ahora es que todo negocio que vaya a vender pirotecnia no puede tener en las medianeras algún otro establecimiento que sea de concurrencia de público masivo, que los elementos de pirotecnia estén desactivados, y muy importante que toda aquella persona que esté comprando, tanto comerciante como público, verifique que toda la pirotecnia esté regularizada, o sea, que esté aprobada por fábrica militar. Es un sellito que se lo tiene que verificar en todo empaque. Y bueno, creo que otra cosa, más de lo que venimos trabajando, no hay para comentar. ¿Y los menores no pueden comprar pirotecnia? Los menores de 16 años no pueden comprar pirotecnia, no se le puede vender. Ellos van a intentar comprarlo, pero no se le puede vender. Te quería preguntar porque a veces la tentación de vender y ganar un peso hoy en día hace que cualquier comerciante tenga cualquier rubro y diga, sí, por unos días pongo pirotecnia. ¿Esto está totalmente prohibido? Porque vemos que lamentablemente ocurre en un garage o a veces en un almacén y a veces se vende pirotecnia. ¿Esto está totalmente prohibido? Totalmente prohibido. Esta nueva ordenanza regula que solamente pueda anexar como venta de pirotecnia aquellos negocios que estén funcionando hoy en día como kioscos. Los demás negocios no lo pueden hacer. Nosotros de todas maneras, un tiempito, una semana antes, hacemos, reforzamos lo que es la inspección en la vía pública de todos los negocios que están vendiendo. Lo que sí necesitamos por ahí que los vecinos colaboren con la municipalidad y de cierta manera nos notifiquen cuando ven alguna irregularidad de este tipo, porque si no, no llegamos a todos, Marco Juárez, nosotros. El tema, te quería recordar, el tema de la venta a menores, se hace mucho hincapié porque el año pasado no tuvimos ningún tipo de accidente, lo que es el hospital, no recibió ningún accidentado, para eso fue, para nosotros fue muy importante, pero también necesitamos el apoyo del ciudadano para poder llegar a ese índice cero.